Durante los últimos cinco años, en Cancún se incrementó el número de mujeres que consumen droga, revela Soilo Salazar García, director del Centro de Integración Juvenil de Benito Juárez, quien acusa a la sociedad local de ignorante en el tema. Comenta que la falta de arraigo o identidad, así como la falta de atención de los padres, porque en muchos casos ambos trabajan, convierten a la ciudad en caldo de cultivo y eso agudiza el consumo de todo tipo de drogas. Cada vez son más jóvenes los que inician el consumo de drogas ilegales, hablamos que son los 13 años, la media, que están iniciando el contacto con drogas ilegales, como son la marihuana principalmente como número uno. Le sigue el crack o la piedra, una droga que desde hace cuatro años supera en el consumo, incluso a la cocaína en polvo, además de los solventes inalables y las metanfetaminas. En cuanto a las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, las estadísticas son en verdad alarmantes, pues la edad de inicio, la de experimentación, empieza entre los 9 y los 10 años. No estamos hablando de que sean adictos a esa edad, pero el hecho de que entren en contacto a esas edades, el riesgo de que consuman drogas ilegales, pues vaya que se incrementa de manera muy importante. Salazar García advierte que pese a que el sureste se mantiene por debajo del centro y norte en cuanto a consumo, Cancún ya ocupa el nada honroso primer lugar en la península, de acuerdo con las estadísticas del CIG. Hay ciudades en particular que son esos foquitos que nos están indicando, y pues entre esas ciudades es Cancún, Cancún, Tapachula, mismo Mérida de pronto, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal. El responsable del centro de integración refiere que la franja ejidal de Benito Juárez, donde hay más miseria y marginación, se considera zona de alto riesgo y da a conocer un dato preocupante y escalofriante. En relación a lo que pasaba hace cinco años, el número de mujeres se ha incrementado. Pues cada vez nos encontramos con gente que son usuaria de crack. Soylo Salazar señala que en el último trimestre se ha incrementado el número de personas que acuden al CIG en busca de ayuda, adolescentes en su mayoría, semanalmente. A la institución acuden entre 80 y 100 adictos a diferentes drogas, y la califica de ignorante del tema a la sociedad cancúnense. Desafortunadamente, a la drogadición todavía se le vive como algo pasajero. Le va a caer el 20, no le pasa nada, hombre. Está joven, déjalo que pruebe, ya va a sentar cabeza. Eso habla de ignorancia nada más. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para la televisión, Carlos Águila Arreola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!